Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Las tensiones en torno al TLC subieron aún más cuando Estados Unidos impuso aranceles a la madera canadiense. La queja de México de que las importaciones de fructuosa estadounidense son muy baratas también es añeja. En 2007 la OMC se pronunció en contra de un impuesto aplicado por México a las bebidas no alcohólicas elaboradas con edulcolorantes importados, luego de que Estados Unidos dijo que discriminaban a sus productores de maíz y a los refinadores. La industria azucarera mexicana señaló que el costo de la fructuosa de Estados Unidos es cerca de 35% menor que el de la fructuosa de México. Las medidas de represalias coinciden con una nueva disputa entre México y Estados Unidos sobre cuotas para el azúcar mexicano. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas